La noticia se conoció este lunes y sorprendió porque el gobierno nacional había postergado la semana pasada el incremento de la tarifa eléctrica previsto para el mes de mayo. Pero bueno, vamos a dar fe de qué se trata este incremento porque no es un componente nacional, sino un componente provincial. Juan. Exactamente, Ema. Bueno, fue comunicado ayer que daban dudas en definitiva cuánto iba a ser, cómo iba a impactar en la boleta de la luz. Hoy hicimos una nota con el EPRI y nos dijeron, bueno, es un 1,5, pero que en realidad en la boleta se traduce un 9%. ¿Por qué decimos esto? Porque es el impuesto conocido como CCE. Bueno, aumenta de 7,5 a 9, por eso ese 1,5 diferencia, pero que en definitiva el usuario termina aburrando un 9%. ¿Dónde lo vamos a encontrar en la boleta, en la tarifa eléctrica? Nosotros aquí hicimos zoom en lo que sería la parte de abajo a la derecha y nos vamos a encontrar con este recuadro en el número 3, donde dice impuestos y tasas, contribuciones provinciales. Nos vamos aquí para ver entonces cuál es este impuesto. Acá donde estás vos bien cerquita, Ema, dice CCE, artículo 74. Este es el impuesto que aumenta. Esta es una tarifa vieja de 7,5%, se va a ir a 9. Y acá hay que empezar a sacar cuentas para saber, usted, usuario del otro lado, cuánto le va a venir el mes que viene en cuanto a esta nueva boleta, porque rige desde ayer, pero aplica entonces para lo que será el próximo ciclo de facturación. Y aquí la factura lo dice bien clarito, se te cobra el 7.50% de, en este caso, 79.252 pesos. Entonces usted, vecino, tiene que agarrar su boleta y decir, si esto aumenta del 7,5 a 9, bueno, agarre la boleta y diga, entonces en definitiva me van a cobrar ahora un 9% de 79.252 pesos. En este caso, este usuario venía pagando 5.943, se va a 6.000 y pico y termina entonces pagando, para ser exactos, 1.189 pesos extra el mes que viene por este impuesto. Es decir, se hace una regla de estrés simple y el impacto final en la boleta, el impacto ahí final en la tarifa va a ser del 1% aproximadamente. Exactamente. A ver, en vez de pagar el mes que viene este usuario 70.914 pesos, va a terminar pagando un poquito más de 72.000 y moneditas, por lo que decimos que varía de un mes al otro. Para ser exactamente precisos, haciendo la cuenta, 1.189 pesos es el incremento en esta boleta. Y en este tipo de consumo. Por supuesto. Por eso decimos más o menos el impacto final en la boleta de este incremento es 1%, que obviamente va a afectar a aquellos que tengan mayor consumo, porque no es lo mismo un impacto de 1% en una boleta de 10.000 a 1% en una boleta de un millón de pesos como le puede llegar a algún comercio. Bueno, y lo vamos a ver más adelante, pero si te parece, escuchamos entonces a Andrea Molina, quien es la Presidenta del Epre, para que nos explique en definitiva a este impacto de este 1,5% y si no queda claro, después les decimos, pero ¿por qué pagamos este impuesto? ¿A qué se va este fondo de contribución? Si ustedes se fijan en la parte de abajo a mano derecha, tienen todos los componentes impositivos que están elevando. La triple C que dice 7,5 al 9%, básicamente. Esto implica un aumento promedio del 1% factura final a todos los usuarios de la provincia y vuelvo a decir, no es un costo eléctrico, sino que es la parte impositiva eléctrica que nos permite mantener el fondo para que en toda la provincia tengamos tarifa homogénea. Este es un costo que solamente es de la provincia de Mendoza por su cuadro y marco normativo tarifario que dice que en toda la provincia la tarifa tiene que ser homogénea, por ley. Allí entonces, Andrea Molina, vamos a ver esto que vos mencionabas, Emma. ¿Cómo varía este impuesto, que es básicamente un 1% a final de cuentas en el total de la tarifa, a pagar en una carnicería que varió una vez que le quitaron los subsidios, como pasó con todos los usuarios a principios de febrero? Comercios sin subsidios, lo que son los hogares residenciales, como era la factura que recién veíamos, aquellos con N3 siguen pagando una tarifa subsidiada hasta 400 kilowatts de allí para arriba sin subsidios. Entonces, para saber en el comercio cómo impacta, vamos a ver las imágenes. Una carnicería, Emma, que te paso a contar, nos retrotraemos a febrero. En aquel entonces pagaba 1.200.000 pesos de la tarifa de luz. Esta boleta eléctrica que le llegó a la carnicería es de 3.800.000 pesos. Por eso decíamos que varía entonces en cada usuario, fíjate, esta era la tarifa vieja, aquí tenemos en el medio nosotros 1.286.000 pesos, y esta es la nueva, 3.821.200 pesos. En ese caso, en ese incremento, por supuesto, varía entonces ese de 7,5 a 9. Para ese local que ahora le llegó 3.800.000 pesos, el impacto de ese 1% más va a ser 38.000 pesos. Exactamente. Bueno, en definitiva, este va a ser en total de 41.000 pesos, sacándolos los redondeos, porque decimos 3.800.000, pero ahora 3.820.000, en definitiva, son, como decíamos entonces, 41.000 pesos más que va a terminar pagando este comercio. Y por eso decimos, varía si el usuario es N1, N2, N3, si paga el total de la factura, si tiene algunos kilowatts subsidiados o no, como decíamos en un hogar, N3 hasta 400. Y por eso, si bien es un impacto menor del 1% a fin de cuentas, bueno, a mayor consumo, mayor es la diferencia que el usuario va a tener que pagar. Hablamos con esta carnicería para saber cómo se hace a fin de mes para afrontar lo que fue en febrero, ese incremento de una factura que se triplicó, y si ahora estaban al tanto o no de lo que será este nuevo incremento en la tarifa eléctrica, y cómo cae este incremento de 40.000 a 50.000 pesos extra más que van a tener que pagar a fin de mes. Podemos ver, podemos mostrar, acá tenemos la boleta de 1.260.000 a 3.500.000.000. Estamos aumentando tres veces más. Lamentablemente tenemos que sacrificar margen por venta, porque la situación está difícil para todos, y bueno, lamentablemente necesitamos el servicio y bueno, no nos queda otra que pagar lo que dice que haya que pagar, obviamente. Desde ayer rige un nuevo aumento, ¿estaban al tanto de este nuevo incremento? ¿Sabían que se venía? No, la verdad que no, que bueno, lo supe por lo que vos me comentaste, no me había informado al respecto. Sería un 1,5%, pero que la factura de ustedes replicaría por lo menos en 50.000 pesos más de incremento. Sí, 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 sí. Bueno, ya con lo que nos aumentó tres veces más, ya como que 50.000 pesos no nos haría tanto daño, digamos.